y como aquí dice que cosa dice ser e cuna ya sabemos que el sufijo cuna se utiliza para pluralizar un sustantivo en este caso se que eso significa sufijo y cuna sería el sufijo pluralizador de un sustantivo veamos cuál es el primer sufijo que vamos a utilizar o vamos a aprender el sufijo ya ya en varias expresiones se utiliza el sufijo ya para eso veamos los siguientes ejemplos que nos indica el sufijo ya el sufijo ya es un limitativo es decir limita las acciones que tiene que realizar una persona el sujeto en este caso ya que más significa significa no más o solamente por ejemplo yo solamente voy a ir a jugar yo no más voy a dormir son lo cierto limitativos que más vas a hacer no yo no más voy a dormir con quienes más con nadie más está limitando a las demás personas a dormir y cuando decimos yo solamente voy a ir a jugar que estamos haciendo estamos limitando las acciones que va a realizar esa persona decimos yo solamente voy a ir a jugar no vas a ir a otras cosas más solamente vas a ir a jugar que nos dice de mi marca el sujeto u objeto adverbial ok eso no es tan importante pero lo que vamos a ver esto es muy importante fíjense aquí tenemos algunos ejemplos no calla puñusa fíjense aquí que estamos utilizando qué cosa estamos utilizando aquí estamos utilizando qué cosas no calla puñusa yo no más voy a dormir nadie más es el ejemplo no calla puñusa no ca es un sujeto un pronombre en cierto pero en este caso en la oración sería sujeto no ca ya puñusa que significa yo no más voy a dormir ya ahora vamos a ver paella puñunca como paella puñunca que significa él no más va a dormir quien más nadie más por eso se llama limitativo paella puñunca can ya puñunqui puedes decir o aquella puñunca solamente mi vaca va a comer veamos otro ejemplo no ca puñunca ya risas que yo solamente iré a jugar fíjense la estructura de una oración en quechua para estar adelantando es la siguiente sujeto objeto complemento y verbo mira sujeto sería no voy a seguir el objeto complemento y risas ese verbo de iroh perOW en el quechua entonces aquí estamos viendo mira nunca cursas ya risas que significa en castellano yo solamente iré a jugar estoy limitando las acciones que va a hacer esta persona si estamos limitando no capos ya la risa no para mi chiquilla risa no acá a ver no para también estamos limitando continuamos qué significa estoy bien no más no es cierto juancito te hago la pregunta y tú me contestas estoy bien no más ya es limitativo no es cierto simplemente es una pregunta estoy bien no más continuamos tuta ya purini qué significa solamente camino de noche tuta ya purini se dan cuenta esto que se llama decimos solamente camino de noche estamos limitando que de día no sé qué hará en las tardes no sé qué hará pero aquí la oración dice tuta ya purini solamente camino de noche aquí tenemos otro un chai ya tus un y solamente bailó de día un chai ya tus un y siempre en cada clase que vamos haciendo repitan lo que digo ya un chai ya tus un y continuamos mamá y un chai ya tus un mi mamá baila baila solamente de día mi mamá baila solamente de día aquí estamos limitando solamente de día no cierto mi mamá baila pero ojo ojo solamente de día de noche no baila ya continuamos entonces con nuestra clase por eso para limitar las acciones que realiza un sujeto vamos a utilizar el sufijo que sufijo que sufijo hemos dicho el sufijo ya vamos a utilizar para limitar las acciones que realiza un sujeto continuamos aquí tenemos el sufijo na o n y el sufijo mi ya el sufijo n y el sufijo mi en el quechua en qué caso se utilizan estos sufijos veamos el siguiente ejemplo aquí tenemos aquí tenemos a ver vamos a ver primero que nos indican son validadores dan validez a un a un hecho a un suceso que ha ocurrido veamos qué más nos dice que esto el hablante ha visto o ha participado como que cuando utilizamos esta n o mi al final de una palabra vamos a decir que es un validador porque el hablante ha visto o ha participado en ese suceso hecho que que del que hablamos ya ejemplo ejemplo aquí tenemos algunos ejemplos calilian casiani aquí dice calilian casiani estoy sano quien ha participado ha participado el hablante si el hablante es soy yo y estaría diciendo estoy sano he participado en esta situación si he lo que he visto lo siguiente zapan mi casian porque zapan mi casian imagínense por ejemplo cuando tu mamá ya te dice a ver con quién está tu papá qué es lo que estás haciendo has participado en la reunión de tu papá no has visto si tú has visto y tú eres el hablante entonces que le dices zapan mi casian para validar que está solo zapan mi casian se dan cuenta que el mi se aumenta a quién en este caso mira zapan mi sería un adverbio de cantidad solo no cierto zapan mi casian entonces estos son validadores aquí en el primero el hablante ha participado o es el que ha desarrollado la acción estoy sano en el segundo el hablante simplemente ha visto zapan mi casian no cierto esa es la gran diferencia ah tenemos otro sufijo o otro ser y el sufijo ye para qué sirve el sufijo ye sirve para qué o nos indica pertenencia cómo es eso de pertenencia profesor ah ya es un sufijo posesivante pero qué significa posesivante veamos lo siguiente aquí tenemos algunos ejemplos posesiva ya lo que tienen que hacer es entender que esto simplemente es el posesivo de la primera persona es el posesivo de la primera persona o sea que yo digo es mi vaca mi chancho mi oveja mi papá mi mamá en ese caso no más funciona el sufijo ye me entienden ya para eso vamos a ver algunos ejemplos aquí tenemos el primer ejemplo ya tenemos tres ejemplos wakai alqoi mamai wakai significa mi vaca como mi vaca somos la primera persona así porque nosotros estamos hablando yo estoy hablando digo mi vaca mi mi vaca mi perro mi mamá entonces esta ye es el posesivo de la primera persona wakai alqoi mamai ya estamos diciéndolo estamos explicando que es el posesivo de la primera persona más ejemplos tenemos más ejemplos tai tai mi papá mankai mi olla kuchi mi chancho fíjense todos los que están terminando con ye no es cierto en este caso el sustantivo normal sería en este caso waka nada más entonces para decir mi vaca que le aumento le aumento una ye no es cierto la ye decimos aquí el sustantivo perro fíjense perro y que pasa si yo quiero decir mi perro entonces aumentamos una ye alqoi significa mi perro ya mi mamá por ejemplo en este caso ya obviamos porque mamá en quechua se dice mamay tai tai se dice también en quechua ya es un sustantivo completo tai tai en este caso mira manka manka sería olla y que hacemos para que esto sea un posesivo de mi que me pertenezca a mi decimos mi olla mankai es la expresión que debemos decir kuchi mi chancho hasta kuchi sin la ye que significa chancho y que digo yo quiero decir que es mi chancho entonces le aumento una ye y dice mi chancho entonces esa es la correcta manera de utilizar el sufijo ye que nos indicaba que era posesivo pero de la primera persona cual será el posesivo de la segunda persona a manera de adelantar algunas cosas podemos decir por ejemplo wakai en la primera persona y en segunda persona podemos wakan alqoi alqon mamay mamang tai 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 tan no es cierto mankai mankan kuchi kuchin kuchin en ese es el posesivo de la segunda persona continuamos aquí vamos a ver algunos sufijos en este caso el sufijo paz y el sufijo pis paz pis para que sirven estos sufijos paz y pis sirven para lo siguiente nos indican lo primero que es un sufijo que nos indica inclusión como es eso de inclusión y a chachach y me inata chayri que era kainan rikulan jisbach se traduce también se traduce como también él también ella también mi vaca también yo también voy a comer yo también voy a comer ya son oraciones en castellano pero en quechua utilizamos el sufijo paz y el sufijo pis veamos aquí dice mira no ka tu suni en este caso si nos olvidamos de la letra azul que diría no ka tu suni no ka tu suni no ka tu suni yo bailo entonces que pasa si yo quiero incluirme digo yo también bailo a cual se aumenta este también o este sufijo paso pis se aumenta al sufijo o digo al su sujeto o al sustantivo ¿no es cierto? se aumenta exclusivamente al sustantivo o al sujeto no ka sería ¿qué cosa? el sujeto ¿no es cierto? no ka tu suni sería el predicado en este caso pero solo diría la oración si nos olvidamos de la pis yo bailo entonces si quiero decir yo también bailo ¿qué es lo que voy a hacer? solo pongo no ka pis tu suni no ka pis tu suni ahora tenemos aquí pa y pis tu sun ¿qué significa? en este caso mira si nos olvidamos de la pi de la pis aquí en esta oración ahora con el blanquito vean pa y pis tu sun ¿qué estamos haciendo? si nos olvidamos de la pis dice pa y tu sun pa y tu sun el baila si queremos incluir también en nuestro grupo decimos pa y pis tu sun pa y pis tu sun ¿a cual se aumenta el pis? se aumenta exclusivamente a un sustantivo o al sujeto que está realizando la acción ¿se dan cuenta? ¿ya? tu sun es el verbo bailar tu sun ¿no es cierto? en el tiempo presente ahora aquí simplemente aumentamos al sujeto pa y ¿ya? al sujeto pa y la aumentamos ¿qué cosa? el sufijo pis para decir él también baila continuamos al copa ator pas puñumi ator ya ator sería el sujeto y en este caso puñumi duerme duerme el zorro duerme ¿no es cierto? ator puñumi en este caso para decir también que le aumentamos al sujeto ator o al sustantivo ator que le aumentamos el sufijo pas ya ator pas puñumi o si no ator pis puñumi esa es la manera de utilizar este sufijo aquí tenemos algunos ejemplos más mira paikunapas wakata michinku aquí aquí lo si nos olvidamos de la paz que diría ellos pastean la vaca ya ellos pastean la vaca olvidándonos de la paz en este caso vamos a poner la paz al sujeto ¿cuál es el sujeto? en este caso el sujeto es paikuna ¿no es cierto? ellos o ellas 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 pastean la vaca ¿y qué hacemos para incluir también para decir también pastean la vaca? solo aumentamos al sujeto el sufijo paz paikunapas wakata michinko ellas o ellos también pastean la vaca ya estamos agregando entonces esta paz y pi se se traduce ¿en qué? como también continuamos wakai kunapas askata michunku en esta oración olvídense del de la letra celeste que es el paz y decimos wakai kuna askata michunku mis vacas comen harto así sería la oración si le aumentamos el sufijo paz al sustantivo que dice mis vacas también comen harto mis vacas también comen harto esa es la manera de utilizar este sufijo paz y el sufijo pis alcopis hispanme alcopis hispanme que significa el perro también orina alcopis hispanme alco hispanme que significaría el perro orina ya y se le aumentamos un pis también significaría de la siguiente manera el perro también orina se dan cuenta que el paz y el pis simplemente nos ayudan a formar la oración pero incluyendo utilizando la palabra también también ya esa es la manera de avanzar o esa es la manera de hablar el quechua utilizando el sufijo paz y pis continuamos con algunos sufijos aquí tenemos otro sufijo ¿cuál es ese sufijo? el sufijo chu 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 ¿para qué sirve el sufijo chu? vean esto este sufijo chu significa que es un interrogativo o sea este sufijo chu simplemente se va a utilizar cuando hablamos de preguntas ejemplo aquí tenemos algunos ah ya además de eso nos dicen que las preguntas de este tipo exigen una respuesta de arimanan ¿cómo es eso profesor? o sea que en el castellano cuando decimos hay dos tipos de preguntas abiertas y cerradas las abiertas te permiten argumentar tu respuesta y las cerradas simplemente la respuesta tiene que ser sí o no en este caso nos dicen cuando utilizamos el sufijo chu esto se utiliza exclusivamente en oraciones interrogativas pero ojo que tengan simplemente la siguiente respuesta arimanan que tengan la respuesta de sí o no simplemente van a ser utilizadas en preguntas cerradas ¿cómo es eso profesor? ah aquí nos dice puede ¿qué cosa? puede acoplarse al sustantivo adjetivo y adverbio es decir que este sufijo chu simplemente lo vamos a aumentar a un sustantivo a un adjetivo o a un adverbio veamos el siguiente ejemplo paillachu jamun mira primero este país sería un sustantivo pailla el no más ya el no más han visto ¿no es cierto? ya significaba no más o también ¿no es cierto? ahora aquí dice el no más viene paillachu jamun el no más viene ¿cuál sería la respuesta? sí o no ¿no es cierto? sí o si viene acompañado de otro ponemos no esto es un sustantivo paill es un sustantivo en más antes hemos visto el sufijo ya ¿qué significaba? también o no más era un limitativo ¿no es cierto? ahora ese limitativo hemos aumentado aquí el no más con el chu el no más viene sí o no es la respuesta continuamos guayata 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 ya chutían ¿qué dice? guayata es el ¿qué cosa? sustantivo ya es un sufijo que hemos visto ya y aquí estamos aumentando guayata ya chutían solamente o el guayata no más vive el guayata no más vive ¿qué? la respuesta ¿cuál sería? sí o no nada más sí o no por eso son preguntas exclusivo este sufijo para preguntas cerradas paillachu paikunayachu tusuncu paikuna es ellos o ellas estamos utilizando el sufijo ya paikunayachu tusuncu paikunayachu tusuncu ellos no más bailan sí o no esa debe ser la respuesta teitei chupawan mi papá corre ah ya mira aquí hemos utilizado ya no el sufijo ya como en esta oración simplemente aquí hemos utilizado el sufijo ye que significa ¿qué cosa? posesivante en primera persona teitei chupawan chupawan mi papá corre sí mi papá corre sí o no aquí estamos viendo sapanchu pawan hemos utilizado el sufijo n en el anterior ¿no es cierto? ahora sapan sería un aclarativo ¿no es cierto? sapanchu pawan sí o no la respuesta es simplemente sí o no ya eso es lo que tienen que aprender ah ya vamos a utilizar el sufijo aquí el sufijo cha ¿para qué sirve el sufijo cha? primero el chu ahora el cha ¿ya? ahora ¿para qué sirve este sufijo? nos dice que es un sufijo diminutivo ¿qué es diminutivo? hablando de algo pequeño cuando el sustantivo se convierte en algo pequeñito ejemplo aquí tenemos huaca cha vaquita ¿no es cierto? en caso le decimos mujercita por ejemplo decimos cita, cito, ita, ito ¿no es cierto? esos son los sufijos ¿qué cosa? los sufijos diminutivos en cambio en quechua ¿cuál es el sufijo? aquí está cha ¿a quién vamos a poner un diminutivo? simplemente a un sustantivo ¿no es cierto? a un sustantivo huaca cha podemos poner también a un adjetivo si se puede poner también a un adjetivo ya michi cha gatito huarmi cha mujer cita continuamos ato cha el zorrito zorrito ¿no es cierto? ato cha otro ejemplo ya antes de entrar al cama quiero aclarar algo interesante mira huaca es sustantivo michi es sustantivo warmi es sustantivo ato es sustantivo ¿qué pasa si hay un adjetivo? un adjetivo puede ser por ejemplo bonita sería munay munay cha ¿no es cierto? una mujer bonita munay cha continuamos utilizamos el sufijo cama ¿para qué sirve el sufijo cama? dice que sirve para lo siguiente este sufijo cama nos indica es un terminativo ya es un terminativo que indica que cosa que indica límite de una acción en el tiempo y espacio se han dado cuenta que en la anterior clase hemos visto los saludos y en ahí decía pagarin cama kutimune cama hasta hasta en este caso ¿qué significaría también? significa ¿qué cosa? hasta este cama significa hasta y veamos los siguientes ejemplos kawarichiguna tarikuna pagarin cama hasta mañana tupananchis cama hasta que nos volvamos a encontrar kukunchei cama hasta otro día aita tuta cama hasta la noche kutimunei cama ya tupananchis 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 tupananchis